¡Vamos! ¡Vamos, Rayo McQueen! ¡Eso! ¡Ganó la carrera el Rayo McQueen! ¡No me la conté! ¿Cómo? ¡Sanfle! ¡Ya es la hora de comer, chicos! ¡No puede ser posible! ¿Cómo? ¿Que vaya por las tortillas, mamá? ¡Sanfle! ¡Siempre tengo que ir yo por las tortillas, chihuahuas! ¡Siempre mi mamá me dice que vaya por las tortillas! ¡Siempre nos hacen eso las mamás, chihuahuas! Bueno, no pasa nada. Vamos a ir por las tortillas porque ya tenemos bastante hambre. Entonces vamos a venir por acá. Vamos a ir de ese lado. Y de ese lado tenemos las tortillas. ¡Gatito! ¡Gatito! ¡No te asustes! Pero, este... Perdón por lo del otro día. Este... Era una broma. No quería hacer nada de eso de la poción. ¡Era bait! No, Gatito. No te preocupes por eso. La verdad es que justo de eso te quería venir a hablar. Pero esa poción no fue idea mía. Fue de Bowser y todo fue una broma. Gatito, es que la verdad te quiero confesar que la poción no hizo efecto en mí. ¿Cómo que no hizo efecto? Pero si yo te vi así bastante enamorada y que me diste un beso y todo. Porque eso era lo que de verdad sentía, Gatito. Chandra, ¿me estás diciendo que no hizo falta la poción para que te enamoraras de mí un gatito que no se baña? No, yo realmente me sentía enamorada. Solamente que como Bowser estaba ahí, no quería que te hiciera daño a ti ni a mí. Entonces tuve que fingir que te odiaba. ¿Y entonces me quedas y no era mentira lo que me dijiste de que ya no me querías? No, Gatito. Jamás fue mentira. Uy, ¿entonces puedo volver a ser el rey de esta ciudad? ¿El príncipe y así de la princesa Peach? Sí, Gatito. Justo eso es lo que te venía a ofrecer. ¡Hombre! Oye, pero ahorita tengo que ir por las tortillas. Si quieres yo te acompaño. ¿En serio? ¿Pero tú eres una princesa? ¿Cómo va a ir una princesa a comprar tortillas? Por ti no me importa, Gatito. ¡Hombre! Bueno, está bien. Vamos a por las tortillas porque mi mamá sí hizo unos taquitos bastante buenos y hacen falta las tortillas. ¡Qué rico, Gatito! Vamos. Sí, mira. De este lado es la tortillería de la ciudad en donde yo siempre voy a pedir un kilo de tortillas. Y mira, de este lado la tenemos, solo que creo que ya no hay tortillas. ¡No! ¡Sí hay tortillas! Mira aquí de este lado hay unos tres kilos de tortillas. Sí, creo que con tres kilos de tortillas me alcanza. ¡Qué rico, Gatito! Te quiero probar las tortillas. ¡Uy! ¡Nunca habías comido tortillas! No, no. Como princesa no puedo comer eso, pero por ti lo voy a probar. ¡Ya! Entonces no eres una princesa así de barrio. Eres así de las princesas delicadas que no comen de la calle. Un poquito, Gatito, pero pues quiero probar cosas nuevas. ¡Ya! Ok, ok. Mi mamá seguramente nos va a hacer unos taquitos muy buenos. Pero mira, vamos a ir a mi casa y ahí te voy a enseñar cómo se hacen los taquitos bien mexicanos. Porque hacemos unos taquitos bastante buenos de suaperro. Y mira, de este lado con mi casita vamos a hacer los taquitos y vas a ver qué van a quedar. ¡Uh! ¡Eso es Dante! ¡Dante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, Gatito! ¡Hola, Gatito! ¡Qué más, bro! ¡Hace rato no te veía! ¿Qué andabas haciendo, Dante? Nada, bro. Venía acá al parque a respirar el aire. ¡Ah! ¡Huela! ¡Ay! ¡Perdón, Peach! ¡Perdón! Este, mira, te presento a Dante. Dante, ella es la princesa Peach. ¿Qué dices? ¡Es la princesa Peach, princesa Peach! ¿Quieres ser mi pareja? ¡Oye! ¡No te hagas así de cochino! ¡Ah, Gatito! ¿Pero qué pasó? Es que ella es la princesa Peach y ella me quiere mucho a mí. Sí, sí, sí. Estoy muy enamorada de Gatito. ¡Bro, ven! ¡Ven, bro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Bro? ¿Qué pasó? ¡Bro! ¡Cuéntame! ¿Tu novia, bro? Eh, pues, no sé, porque el otro día me quería pegar, pero me dijo que esto era mentira. Que solamente era un plan para que Bowser no nos hiciera chiricuazos. ¿Qué dices, bro? ¿Bowser también está aquí? Eh, sí. ¡Bowser vive allá al fondo! ¡Pero no sabe nada! Ah, vale, vale. Entonces, cuídate, bro. Te dejo con tu chica. ¡Adiós, bro! Bueno, al rato te cuento qué pasa, ¿ok, Dante? Vale, vale, bro. ¡Chao, princesa Peach! ¡Nos vemos, Dante! ¡Chao! ¡Nos vemos, Dante! ¡Chao! ¡Siguiente! Ay, ¿viste? Dante es muy buena onda, es un muy buen amigo. Sí, 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 eso parece, pero pues yo quiero pasar tiempo contigo, gatito. Bueno, este, yo ahorita iba a comer unos taquitos y te iba a llevar unos, pero si quieres te puedo invitar a comer los taquitos. No, espera, gatito. ¿Y qué tal si preparamos los tacos en mi casa? ¿Te parecería buena esa idea? ¿Sí? ¿En tu casa? Pero, pero, ¿no crees que vaya a ser como que muy malo? Porque tú eres una princesa. ¿Y cómo vas a preparar unos tacos de suaperro en tu castillo? Pues no pasa nada, gatito. Si estás conmigo, pues vamos a preparar y nos divertimos. Bueno, eso puede ser bastante épico, porque tú no sabes hacer taquitos, ¿verdad? Entonces yo te puedo enseñar. Sí, por eso mismo, gatito, vamos. Ok, ok, déjame lo digo a mi mamá. ¡Mamá! ¡Voy a comer unos tacos en la casa de Peach! ¡Sala donde veo, mamá! ¡Chave! ¡Ya le dije, ya le dije! ¡Vamos, gatito, vamos entonces! ¡Vamos, vamos! Y yo sí que te puedo enseñar cómo se hace la obra maestra de un taco de suaperro. Sí, sí, yo te escucho. Ven, ven, entra conmigo a mi casita. Oye, pero nada más traigo tortillas. No traigo carne ni nada para ponerle a las tortillas. No te preocupes, por eso, gatito, yo lo voy a conseguir después. Pues, ven, pon las tortillas aquí, vamos a ponerlas en esto, acá, en la congeladora para que estén... Sí, porque si no se echan a perder y no queremos eso con unos taquitos de suaperro. Sí, sí, sí. Y, bueno, ¿qué más necesitas, Peach? Si quieres, yo puedo ir a la tienda a traer la carne. No te preocupes, gatito. Acerca de la carne, pues, me gustaría que lo trajeras. Tengo un sótano en donde están todas las carnes y todas las cosas que necesitamos. No, entonces ya me voy a tener que ir a la tienda así como mi mamá, que me manda siempre todos los días. ¿Por tortillas? No, gatito, solo tienes que bajar al sótano. Ven, está por aquí. ¿Dónde está el sótano? Aquí, gatito, mira. Es acá. Oh, sí, es cierto. Acércate, acércate. ¡Ay, ay, ay, Peach! ¡Ay, me caí! ¿Pich, qué pasó? Eh, pues, nada. Solamente vine a acompañarte aquí. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah, ah, ah! ¡Todo viene! No, gatito, no te asustes, no te asustes. Esto fue una decoración para la temporada de Halloween que hubo en el castillo y todo. Pero se ve muy real y hay unos esqueletos y hay sangre. Sí, pero todo esto es falso, gatito. Fue parte de la decoración, acuérdate. Ah, sí, es cierto, de Halloween, pero oye... De Halloween. Ya casi pasa medio año de eso. Es que no tuve tiempo de sacarlo y por eso... Ah, sí, es cierto, con razón, pero estos esqueletos se ven muy reales. Es así, gatito, es la calidad de las nuevas decoraciones de Halloween. ¡Chambre! ¡Ay, pues entonces con razón debió de estar bastante caro, ¿no? Sí, pero como soy una princesa, eso no es problema para mí. Ojalá yo pudiera tener dinero para comprar unos esqueletos así de reales para Halloween, pero oye, no veo ninguna carne por aquí. Es que están aquí, gatito, ven. ¿Aquí? Justo ahí adentro. ¡Ay, ay, esto no parece como que hubiera... ¡Ay! ¡Bish, cerraste la puerta! Lo siento, gatito, pero yo te dije que estaba enamorada de ti y no voy a permitir que nadie más te vea. Ahora tú eres mío. ¡Ay, esa arma! Sí, gatito, tú te vas a quedar aquí para siempre y vas a verme solo a mí y nadie más va a poder tenerte. Oye, pero yo quiero respirar aire fresco, que no haya aire fresco. No necesitas eso, gatito, solo me necesitas a mí. Oye, pero, pero, ¿y esta esqueleto que hace a qué? Era la anterior persona que me gustaba, pero ya viste que, pues, no quiso quedarse conmigo, entonces solamente me olvidé de alimentarlo. Pero sé que contigo no va a pasar eso, gatito. Sí, no, no va a pasar conmigo, pero... Oye, ¿y los taquitos de su aperro y todo lo que vamos a hacer? Eso lo vas a comer, pero estando aquí, gatito. ¡Ay, chambres! Oye, pero mi mamá me va a regañar si no voy. Pues tú no necesitas a tu mamá ni a nadie, gatito, entiéndelo, tienes que estar conmigo. Ok, está bien, Pich, te entiendo. Bueno, entonces yo nunca más voy a volver a ver a mis amigos. No, jamás. Muy bien, ahora iré a preparar los tacos y tú te vas a quedar aquí hasta que yo venga a alimentarte. Ok, Pich, te veo luego. No puede ser, chicos, estoy encerrado aquí en un calabozo, en el sótano de la princesa Pich. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo escapo de aquí? ¡Ay, no puedo! Esto está hecho de parrotes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que salir... ¿Mi celular? ¡Chample, tengo mi celular! ¡Vamos a llamarle a Dante! Dante tiene que ayudarme a salir de aquí. A ver, vamos a marcarle. ¿Bueno? Aló, aló, hola, gatito, bro, ¿qué haces? ¡Dante, Dante, Dante, necesito tu ayuda! Dime, ¿qué pasó, gatito? Si pudiste pasar el juego, necesitas todavía mi ayuda. No, no es de eso, es que estoy secuestrado en la casa de Pich. Gatito, estás presumiendo que estás viniendo allá. No, no, Dante, no te estoy presumiendo nada, te estoy diciendo que me ayudes. Está demasiado loca la princesa Pich y me tiene secuestrado. ¿Qué dices, bro? ¿La casa de ella es la que es rosada con blanco? Sí, sí, mira, te voy a mandar la ubicación. A ver, le pico por aquí. Vale, ya te mandé la ubicación. Dante, ven por mí, ayúdame, por favor. Vale, 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 ya estoy cerca, estoy llegando. Espera, no vayas a correr a mí. ¡Córrele, Dante, córrele! ¡Dante, no me dejes aquí! Sí, ayúdame, por favor. Bro, la señal es mala, pero ya me escuchas bien, ya volví a tener señal. ¡Cáflele! ¿Por dónde vienes, por dónde vienes, Dante? Bro, no sé, estoy en un túnel, pero siento como si estuvieras detrás de esta pared. ¿Detrás de qué pared, Dante? De acá, de la tierra, espera, espera. Estoy oliendo como a pescado por acá. ¡Dante! ¿Cómo es posible? ¡Eso soy yo, Dante! ¡Hola! ¡La conté en el ratito! ¡Uy, bro, mira! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto, bro? Este, pues, es la cárcel que me hizo la princesa Peach. ¡Cáfle, bro, yo me quiero ir de acá! ¡Este no será Mario! ¡Bro, este debe ser Mario Berto! ¡Puede ser Mario, bros! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Dante! ¡Vámonos, güey! ¡Hiciste todo este túnel tú solo! Mira, sí es, gatito, pero... Huele como a tacos. Bueno, es porque yo iba a hacer unos tacos de suaperro, pero... ¡Por fin! ¡Aire fresco! ¡Cáfle, ahora sí que estoy libre! Bro, y hablando de la princesa, ¿dónde la dejaste? Sí, yo le había dicho que... ¡Ah, ahí está! ¿Qué haces con gatito? ¡Corre! ¡No, no se lo lleven, él es mío! ¡Él es mío! ¡Cáfle, corre, Dante! ¡Bro, está loca! ¡Gatito, ven aquí conmigo! ¡Está loca, chicos! ¡Ven aquí conmigo, gatito! ¡No! ¡Todo el mundo, dejen su like y suscríbanse, chicos! Y también no olviden suscribirse al canal de mis amigos en la descripción. ¡Vamos! ¡No es que por mí, gatito! ¡No! 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 Gracias por ver el video.